Una producción de Almavisión Gisparic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Y debemos estar alegre, contento y agradecido. Porque ahora usted y yo nos hemos sintonizado para recibir la medicina de Dios. Y una medicina, amado hermano, que te sana. Una medicina que es para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu. La única medicina en el planeta Tierra que puedes tomar sin ningún temor de tomarte una sobredosis. Nada de eso. Ni tampoco con defectos secundarios. Nada de eso. La medicina de Dios, que es la Palabra de Dios, te sana. Que tú puedas tener hoy o yo. A veces ni lo sabemos. Pero la medicina que tomamos diariamente de la Palabra, esa nos sana, nos renueva y nos fortalece. Gracias. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Gracias a todos los hermanos que nos están llamando en la Florida a través de todos los canales, eso que tenemos allá. Gracias, amados hermanos. Y también quiero darle gracias a todos ustedes del este, aquí del oeste, en todos los Estados Unidos. Gracias por participar en preguntas y respuestas. ¿Usted tiene alguna inquietud acerca de la Biblia, la Palabra de Dios? Este es su programa. Usted llama y nosotros aquí, a la luz de la Escritura que tenemos, le damos la respuesta bíblica para que usted sea bendecido y guiado por el Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema. El Señor ha puesto este tema en mi corazón. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto va a ser una bendición tremenda. San Juan, capítulo 25. Apúntelo, apúntelo. Se le olvida después. San Juan, capítulo 25. Vamos a leer versículo del 1 a el 5. Y dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor, qué tremenda medicina esta. Permítame hacer una oración con usted. Extiende sus manos hacia la pantalla, por favor. Para ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si dos de vosotros, yo soy uno y usted es el otro. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, tocante cualquier cosa, aquí en la tierra, le serás hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo ahora mismo. Padre celestial, creador de los cielos, la tierra, el firmamento y todo lo que existe. Nos ponemos de acuerdo con tu palabra para recibir la bendición, la revelación y las instrucciones que tu palabra tiene para nuestras vidas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para entenderla y alúmbrame los ojos de mi entendimiento para explicarla conforme la guianza del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén al Padre, amado hermano, porque te amó tanto. Amén a el Hijo que murió en la cruz, fue, es y será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y amén al Espíritu Santo que es el que nos enseña todo lo que Cristo ha dicho. Y esto lo dijo Jesucristo. Comencemos en la primera parte. Permítame elaborar sobre esta palabra. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa esto para usted hoy? Que Jesucristo es la vid verdadera. Esto nos dice que no hay otra vid, que Él. Jesús lo dijo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? No busques a otro porque no hay otro. Jesús es, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Entonces, ya lo sabemos hoy. Que Jesús es la vid verdadera. Ahora, ¿quién es el Padre? Jesús te lo explica. Y mi Padre es el labrador. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Qué claro está eso para tu vida y la mía? Ya, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no quiera recibir al Hijo, Jesús, no recibe al Padre porque ha hecho al Padre mentiroso. No puede ser. Dios no puede mentir. El que miente es el hombre. Entonces, Dios te dice, Dios Padre, que de tal manera Él te amó a ti y a mí, que envió a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese? La vid verdadera. Él es. De tal manera, San Juan 3, 16, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo compara como una vid y como el pámpano. Mire, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Esto de dar frutos como cristiano es sumamente importante porque fue Jesucristo, la vid verdadera, el que dijo, Jesús, ¿y cómo vamos a saber quiénes son los verdaderos discípulos tuyos? Hay tanta gente que se llama cristianos, Jesús le dijo, oh, eso es fácil, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar frutos malos y un mal árbol no puede dar frutos buenos, no puede. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Mire, yo recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo no llevaba mucho fruto, no, porque era nuevecito, ya llevo treinta y pico de años caminando con el Señor y cuando miro hacia atrás, si ha habido alguna mejora en mi carácter, en la forma de dar frutos como cristiano, definitivamente el proceso ha sido divinamente planeado. Hoy yo doy más fruto que ayer, porque así es, es la palabra de Dios la que me limpia para que yo lleve más fruto. Las cosas que antes yo hacía y ya ni las pienso hacer y hasta me avergüenzo de las cosas que hice antes. ¿Por qué? Porque no estaba yo habitando en Dios. Por eso es que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve, la palabra que usted está escuchando ahora te está limpiando. A ti que me estás escuchando y a mí que la estoy enseñando. Los dos estamos en el proceso de limpieza. Claro, nuestra mente no renovada tiene que ser limpiada. ¿Y cómo es limpiada? ¿Cómo es que se limpia los malos pensamientos? ¿Cómo es que se limpia los malos hábitos para reemplazarlo con buenos hábitos? Por la palabra de Dios. Porque ahí lo dice, claro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora dice en el próximo versículo, mírelo bien, dice así, el próximo versículo que va a salir ahí en la pantalla, dice, permanecer en mí. Esta es la clave de esta enseñanza. ¿Cómo es que usted y yo permanecemos en Dios? Porque ahí hay bendición, ahí hay dirección, ahí hay capacitación divina que te alumbra los ojos de tu entendimiento y entiendes bien el propósito de tu vida. Mi hermano y mi hermana que me escucha, escucha bien esto. Si usted aprende hoy a permanecer en Dios, hay un texto bíblico que a mí me transformó totalmente y dice así, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pediréis lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo, hermano Bruno? Lo que quiera que pida será hecho. Si permaneces en él, sí. Yo he visto esto, lo he visto en mi vida, en los treinta y pico años de cristiano, lo he visto. Cuando yo permanezco en Dios, pido y tengo lo que pedí. Amados, esto es algo poderoso. Poderoso, pero claro, como ya tu mente está renovada, usted no va a pedir mal. No, usted va a pedir bien, porque la limpieza que el Señor nos ha dado con su palabra nos ha estado limpiando. Es un proceso, no que nosotros hemos alcanzado, pero ahí estamos, prosigo y sigo permaneciendo en Dios. Porque si yo permanezco en Dios, dice, y Dios en nosotros, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Bien, esto de permanecer es mucho más de lo que algunos pensamos. Por ejemplo, hace veinte años yo diría que yo no entendía lo que era permanecer en Dios. De veras, no al nivel que lo entiendo hoy. Gracias a todos los siervos de Dios que el Señor ha puesto para enseñarnos. Por ejemplo, Dios establece cinco ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Por qué usted cree que Alma Visión ha tenido el éxito tan tremendo que ha tenido? Porque en la programación de Alma Visión están los cinco ministerios para edificar al creyente. El creyente que pone Alma Visión y se queda ahí aprendiendo de la palabra, ese va a crecer saludablemente. Porque es la palabra de Dios la que te alumbra los ojos del entendimiento. Entonces, usted necesita entender que el pámpano, usted es el pámpano, acuérdese que ya nos lo dijeron en el texto anterior. Usted es el pámpano y yo también y habitamos en Labí. Por eso él dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Claro que no. Por nosotros mismos no podemos. Hay gente que se creen autosuficiente y dicen, yo comí hoy y desayuné porque trabajé. Bueno, qué bueno que trabajaste, porque la Biblia dice, el que quiera comer, que trabaje. Pero no comiste porque trabajaste. No, usted comió y yo comí por la misericordia de Dios. Y le explico, cuando una persona se cree autosuficiente que puede dar fruto por sí mismo, sin Dios está en él y él estar en Dios, se equivoca. Hay un ingrediente, escuche bien esto, hay un ingrediente que usted no puede trabajar para obtenerlo. Ese ingrediente se llama oxígeno. Ese oxígeno que respiramos, Dios es el que nos los da. Por eso él dice, mira, si yo te corto el oxígeno, por mucho que tú quieras trabajar, no vas a poder mover ni un dedito. Por eso, cuando el cerebro no le llega oxígeno, amados hermanos, la persona se muere. Claro, por eso es que cuando permanecemos en Dios, permanecemos en el oxígeno de Dios, en la vida de Dios. Jesús es la vida. Jesús es el oxígeno que tú y yo respiramos, si pudiéramos decir esto. Sin Jesús, es por la pura misericordia que Dios te da el oxígeno para que tú entiendas cuál es tu propósito. Pero, ¿qué tú has hecho por el oxígeno? Por eso es que el hombre que no quiere venir a Dios es un mal agradecido. La persona más importante para ese hombre o mujer es Dios y es Dios el que por su misericordia le da el oxígeno. Al bueno y al malo. Al malo para que se arrepienta y venga a los caminos de Dios y viva más. Y al bueno para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? Lo limpia para que lleve más fruto. Luego dice, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, lo vuelve a repetir. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora viene el problema, para que tú entiendas bien esto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo tenía un amigo mío que era rebelde sin causa, buen amigo, pero de Dios no quería nada. Se reía porque había ido a la universidad y había, tenía unos cuantos títulos y se creía la divina pomada del pobre. Y él se reía de las cosas de Dios, se reía de los cristianos, se burlaba de los que amaban la palabra. Ahora, teníamos un amigo cristiano que cuando nosotros estábamos más perdidos que el diablo, él se iba a leer la Biblia. Y este amigo mío, universitario, ¿verdad? Qué bueno que aprendió, pero el conocimiento sin Dios es un azote, amado hermano. Usted se cree que sabe más que todo el mundo. Y aquí lo que funciona con Dios es la humildad. El que se humille será exaltado. El que se exalte será humillado. Esa es la enseñanza cristiana. Yo recuerdo que nosotros nos íbamos a hacer tonterías y media como personas que no éramos cristianos, que no leíamos la palabra. Todo era tontería. Pero yo nunca me burlaba de este cristiano. Jamás me burlé de las cosas de Dios. Y por eso es que aquí saqué un anuncio que dice Los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados. Es así, hermano. Los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados. El gobierno anterior aquí en los Estados Unidos se burló de lo sagrado. Apoyó al aborto, apoyó la confusión de identidad, apoyó todo lo que Dios detesta. Ellos lo apoyaron pensando de que iban a ganar otra vez los depravados esto. ¿Y qué sucedió? Fueron todos avergonzados. ¿Por qué? Porque los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados, punto y aparte. Y, amado hermano, este amigo mío se burlaba de este cristiano. No se burló por mucho tiempo. Porque en un accidente borracho, el pobre tuvo un accidente y murió, pero jovencito. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar los consejos de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos que penetra y te dice, atiende lo que están diciendo, obedece porque vas a vivir, desobedece y morirás. Así lo dice. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué le valió la universidad los títulos que obtuvo? Si murió joven. Se cortó su vida. El propósito de su vida no fue cumplido. Por burlarse de lo sagrado. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer todas estas personas que están llamando. Y, amado hermano, usted participe. Ahí está el número gratis. Pregunta y respuesta. Está 855-627-8711. Y su pregunta estará en el aire. Y usted estará participando en la gran comisión de enseñar la palabra de Dios, que es vida para nuestro cuerpo, alma y espíritu. La primera pregunta la hace Oswaldo Gómez de Connecticut. Dice así, saludo al pastor Bruno. Le gusta mucho el programa y la señal se ve muy bien. Gracias, Waldo, desde Connecticut, por escucharnos y participar, mi hermano. Dios te bendiga y te enseñe a permanecer en Dios para que lleves mucho fruto. Antonio, desde el norte de Carolina, dice, Él quiere saber si está correcto que hermanos de la iglesia jueguen juegos de apostar dinero en la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Los juegos deben ser para otro sitio, no para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, Jesús lo dijo bien claro, mi casa será llamada casa de oración. Así lo dijo Jesús, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, y a Él lo seguimos y lo que Él dice nosotros lo decimos. Entonces, no, los juegos no es para la iglesia, los juegos es para un parque o cualquier otro lado, pero en la iglesia es casa de oración. Hay que mantener eso con ese propósito de permanecer en Dios, en la oración. ¿Cómo es que se permanece en Dios? En la oración, leyendo la palabra de Dios para que se renueve su mente, haciendo obras misioneras, ¿verdad? Está testificando a otros, apartados del mal, claro, los que somos santificados, quiere decir que estamos apartados del mal, apartados para Dios. En Dios es todo bueno, no hay nada malo en Dios. En Dios hay amor, hay gozo, hay paz. ¿Te das cuenta? Las cosas que hay en Dios, por eso es que tenemos que permanecer en Dios. Y así se permanece en Dios, orando, leyendo la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como muchos tienen costumbre, hay que congregarnos, adorar a Dios. Se permanece en Dios y el pensamiento de uno que esté siempre en Dios. Cómo agradar a mi Creador para aprender cuál es mi propósito en esta vida. Gracias Antonio, desde el norte de Carolina. María, desde Compton, California. Dice así, bendiciones al hermano Bruno y a su familia. Gracias. Igualmente para ti, mi hermana María. Coronado. Ella vio en un programa que podía obtener una serie de programas de pregunta y respuesta. Es correcto. Y ella está muy interesada y le gustaría enviársela a sus familiares. ¿Cuánto es el costo? Aquí va a aparecer el video de preguntas y respuestas, que es lo que usted está viendo aquí. El costo es un donativo. Usted manda un donativo y se le envía siete programas, siete DVD con preguntas y respuestas, para que usted también se la pase a los familiares y amigos. La respuesta bíblica y la pregunta que hace el pueblo de Dios. Amén. Un donativo. Vuelva a llamar María de su dirección y con mucho gusto le enviamos los DVD de preguntas y respuestas. Aquí van a aparecer ahorita. Bueno, aquí tenemos a Agustina de la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Agustina, por participar. Y a María también. Tiene una duda ella. Escuchó a un pastor que dijo que cuando Adán y Eva pecaron, nació Caín y que Satanás tuvo contacto sexual con Eva y por eso nació Caín, que era hijo de Satanás y por eso no le dio una ofrenda agradable a Dios. Ella ha oído a tres pastores diferentes decir esto, que son como judíos rabinos. Uy, si el hermano Bruno le puede dar una respuesta. No, amada hermana Agustina, esto es una especulación incorrecta bíblica. Y no tiene nada que ver con los judíos y rabinos, por favor. No, no, no. No podemos juzgar a ninguna religión y a ninguna persona. Nosotros, Dios no nos ha puesto a nosotros a juzgar. Ok. ¿Lo dice la Biblia? ¿Que Eva pecó porque tuvo relación sexual con Satanás? Por favor. Eso no lo dice la Biblia. Pecó porque fue engañada acerca del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Cuando Jesús le dijo a Eva, a Adán y a Eva. Bueno, se lo dijo a Adán. Le dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto de que Satanás tuvo sexo con Eva, eso es horrible. Y que de ahí nació Caín. No, por favor. Mire, le voy a decir lo que yo sí creo con todo mi corazón. Eso no es bíblico. Si usted lo ha escuchado de tres pastores, los tres pastores se equivocaron. Mire, primeramente, Caín mata a su hermano Abel porque cuando Dios creó, escuche bien esto, a el ser humano con el don de elegir, con su libre albedrío. Usted podía, Caín podía abrazar a su hermano y darle gracias a Dios por su hermano, pero también él podía elegir matarlo. Y Caín eligió matar a su propio hermano. Yo me inclino a pensar de que la razón por la que mató Caín a su hermano Abel fue porque le tuvo celo. Primero entró el espíritu de celos porque la ofrenda de Abel Dios la recibió, pero no recibió la ofrenda de Caín. Y al ver eso, entró un espíritu en Caín que era el espíritu de celos. Luego le entró el segundo espíritu, primo hermano del celo, la envidia. Y el tercer espíritu que opera hoy en el ser humano es de asesino y asesinó a su hermano. Tres espíritus entraron en Caín infiltrado, puesto por Satanás y por esa razón Caín mató a Abel. Por eso es que enseñamos nosotros aquí que aprendamos a darle la mejor ofrenda a Dios. Cuando usted vaya a ofrendarle a Dios, tiene que costarte la ofrenda para que Dios te la reciba. Porque a Dios no se le da ofrendas que no te cuesten. Entonces, eso de que Satanás tuvo sexo con Eva, no hombre, eso es un disparate inmenso. no reciba esa enseñanza. Es una violación a la palabra de Dios. Hoy mismo hay un Caín en cada nacionalidad del mundo. Pero también hay un Abel. ¿Qué sucedió? Que ya querían matar a Caín, ¿verdad? Porque mató a su hermano. ¿Qué hizo Dios? No, 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 no lo mate. Le puso una marca a Caín, no lo mates para que se convierta y no se pierda su alma. ¿Ok? Por eso es que nosotros no podemos matar a los malos. Tenemos que predicarle para que se convierta. Y de esa manera estamos evangelizando y haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Gracias, Agustina. ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta esa! Gracias por participar. Pero los tres pastores se equivocaron. María Rendo de la Ciudad de Los Ángeles por sanidad dice soy la esposa de Vicente y yo trabajo con su mamá. Pastor Bruno claro que sí. Gracias María Rendo Dios te bendiga y gracias por participar mujer de Dios. También tenemos a Javier Jaime desde Illinois. Pregunta Pastor quisiera saber cuánto tiempo hace que Dios comenzó el mundo y bendiciones por su vida y su familia y también pide por su vida y por su familia. Muy bien. Javier ¿cuántos años hace que Dios comenzó el mundo? Bueno el mundo wow esa pregunta solo Dios te la puede dar. Aquí hay una Biblia que especulan o se acercan al conocimiento y bueno sabemos que seis mil años por ahí más o menos pero no la verdad la Biblia no especifica exactamente cuántos años hace pero los años que sean ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra hay personas que me dicen y preguntan aquí ¿y cómo va a ser en el cielo? Bueno hay un poquito de cosas que dice la Biblia dice que va a haber mar de cristal oye calles de oro eso vemos yo le dije a mi esposa esto y mi esposa no pudo entenderlo dice ay pero es que a mí me gusta el mar así como Cancún como Acapulco como la Florida como la Bahama calientica el agua y yo le dije María para este cuerpo sí pero nosotros vamos a ser transformados con otro cuerpo y entonces ya eso de la agüita calientica del Caribe no va a ser así vamos a tener cuerpos glorificados y entonces el mar de cristal va a relacionarse con nosotros las calles de oro también imagínese al que no le gusta el oro el que dice que el oro es pecado pues si el oro es pecado óigame en el cielo va a haber calles de oro te imaginas pero esto de cuantos años exactos verdaderamente Dios te lo puede decir a ti claro que sí si tú necesitas saber esto ve a Dios padre en el nombre de Jesús cuánto tiempo hace que tú creaste la tierra porque yo creo que si todavía no conocemos suficiente de la tierra óigame se imagina cuántas cosas Dios ha hecho y el tiempo que las ha hecho sólo Dios lo sabe gracias Javier Jaime Dios te bendiga tenemos a Francisco desde Glendale California él tuvo un accidente el mes pasado está agradecido porque le dijeron que perdería su vista y gracias a Dios su vista está bien gloria al Señor hoy tiene una cita con el doctor y pide oración le gusta mucho el programa que Dios bendiga al pastor Bruno y a todos en alma visión claro que sí Francisco aquí tomamos muy seriamente las peticiones y oramos para que usted reciba la contesta esta cita con el doctor va a ser una buena cita cuide su cuerpo porque usted es templo del Espíritu Santo y así va a ser Dios le va a sanar totalmente y mire que lindo te dijeron una cosa y tú tienes tu vista bien el Señor lo hizo gracias por tu llamada Francisco cuenta con nuestra oración bueno aquí está los videos que están pidiendo ustedes para enviárselo a familiares o amigos estos son 7 DVD 7 películas prácticamente de enseñanza así como la está viendo ahora aquí de preguntas y respuestas por un donativo usted puede tener todas estos programas que son como una manera de buscar respuesta a cada pregunta que usted tenga ahí está por un donativo conforme Dios le ponga en su corazón para que usted coopere con la televisión cristiana alma visión y podamos seguir predicando su palabra María Morán de Palmdale California dice así saluda al hermano Bruno y lo felicita también a su esposa gracias y pide oración por su esposo tuvo una sobredosis de alcohol y ella está pidiendo por la salvación y la sanidad de él le encanta el programa gracias María Dios te bendiga tu esposo va a ser salvo va a ser libre porque hay una mujer que está intercediendo por su marido y eso es lo que tiene que hacer las mujeres interceder hasta ver que ese árbol que Dios le ha puesto ahí tenga buenos frutos y en vez de estar lleno de alcohol esté lleno del Espíritu Santo cuenta con esta oración porque Dios va a liberar a tu esposo de alcohol va a ser salvo y sano lo decreto en el nombre de Jesús porque hago yo estos decretos porque la Biblia me garantiza que decretaremos una cosa y lo que hemos decretado se hará firme pues si tenemos la Biblia que nos dice eso pues decretamos esta bendición para tu marido mi hermana María y para ti también sigue intercediendo por él ora úngelo y usted va a ver que tus ojos van a ver esa conversión total de tu marido gracias María Sofía desde Mississippi gracias por participar le encanta el programa y le pregunta si le puede explicar cómo conocer a un verdadero profeta de Dios que lindo María yo digo Sofía perdón Sofía yo puedo sentir en tu espíritu ahora mismo la sinceridad lo serio que tú has tomado las cosas de Dios y esta seriedad a Dios le agrada porque tú quieres saber cómo conocer a un verdadero profeta de Dios de la misma manera que Jesucristo enseñó cómo conocer a un cristiano a un discípulo a uno que sea de Dios por sus frutos los conoceréis eso es verdad para el apóstol para el profeta para el evangelista para el pastor para el maestro y para cualquier cristiano los profetas de Dios también se puede confirmar por las profecías que han dado por ejemplo cuando profetizan algo y se cumple ahí está la prueba de que él es profeta pero cuando profetiza algo y no se cumple ahí ya tiene que haber una como una pequeña reserva oiga este hombre profetizó esto y no pasó o pasó lo contrario ya hay gente que se cree que son profetas y no lo son verdad no va a odiarlo ni lo va a matar ni nada de eso porque hay gente que se emociona mucho y creen que son profetas y se pasan el tiempo profetizando y no son profetas y entonces claro la gente dejan de creer en los verdaderos profetas por tantos falsos profetas que hay la biblia enseña y nos dice cuidado con los falsos profetas entonces una de las maneras es por sus frutos cuando profetiza si se cumple por ejemplo el domingo pasado nosotros tuvimos a una profeta de Dios tremenda Esther López ella profetizó a mi nieta mi esposa estaba estábamos en el auto ya habíamos terminado de cenar y mi esposa le pidió a la profeta Esther López que orara por nuestra nieta y ella comenzó a orar y comenzó a profetizarle a mi nieta y lo que dijo de mi nieta era imposible que la profeta Esther supiera lo que mi nieta estaba pasando y le dijo a, b, c, d hoy exactamente definitivamente dijo mi esposa y yo viste eso que tremendo porque Dios le revela todas las cosas a sus siervos los profetas entonces esta pregunta que está haciendo es muy buena mi hermana sigue así con ese celo no creer a todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios o si el espíritu es de profeta porque hay adivinos que se ponen a adivinar cosas o vienen a condenar al pueblo de Dios con profecía que salieron de su propia concupiscencia de su propia rebeldía de su propia falta de de comunión con el espíritu santo y profetizan cosas como aquí mismo alma visión se levantó un profeta hace muchos años y dijo alma visión desaparece en seis meses y si no desaparece yo no soy profeta pues el mismo se condenó que seis meses ya llevamos 15 años y no hemos desaparecido y cuando desaparezcamos si es que Dios quiere no es porque lo dijo ese profeta es porque Dios quiere que ya alma visión no siga predicando y una puerta cerrada es de Dios como una puerta abierta es de Dios pero no por un adivino esto que que ese profeta lo dijo de su celo de su envidia de su frustración interna que quería que desapareciera alma visión sabrá Dios por qué pero no era porque estaba conectado con Dios inmediatamente que él dijo esa barbaridad yo no recibí esa profecía no hombre quien es él para venir a decir una tontería de eso solo Dios es el que cierra puerta y abre puerta no el profeta gloria a Dios gracias Sofía Dios te bendiga Leticia guardado de Maryland dice una pareja que está viviendo por 12 años juntos sin estar casado hace un año se entregaron a Dios y quieren bautizarse pueden hacerlo sin haberse casado saludo al pastor Bruno gracias por tu pregunta mi hermana Leticia mire el bautismo verdad es algo que Dios lo ordenó en San Marcos 16 dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo ahora no dice el que creyere y fuere perfecto será bautizado no 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 venían como estaban creyeron tú creíste si creíste bautízate el que creyere y fuere bautizado muchas veces las personas no se han casado por la iglesia están viviendo juntos pero creyeron el evangelio y ahora se quieren bautizar porque creyeron que se bauticen las aguas y luego el Espíritu Santo le va a decir ahora recibe la bendición de la iglesia haz un pacto con Dios para que tu matrimonio vaya bien el matrimonio no es de dos es de tres es el hombre la mujer y Dios entonces no podemos decirle no 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 te bauticen porque tú no eres casado yo no lo hago en mi iglesia hay pastores que si lo hacen yo no lo hago que vengan como están que crean y los que creen serán bautizados porque porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando usted cree que Juan el Bautista le estaba usted es casado usted se casó por la iglesia usted hizo esto te das cuenta eso es una cosita adicional claro que estar casado bendecido por la iglesia es necesario pero es un proceso donde la persona entiende estas cosas el que no entiende porque tú crees que Jesucristo en la cruz del Calvario Leticia le dijo al padre padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesucristo dijo eso ahora vamos a venir nosotros a decir hasta que no seas perfecto hasta que no te cases deje de mirar cosas que no estás mirando que estás mirando y no puedes bautizar no se le da la enseñanza del bautismo en las aguas el bautismo en las aguas significa que usted es mire crucificado ahí ahí usted se va a lo profundo del agua y murió ahí con Cristo y cuando sale del agua que dice viene a vida nueva el que no es casado se casa inmediatamente y estas son las cosas preciosas que oígame no nunca le niega a nadie hacer cosas de Dios quiere bautizarte bautícese bautícese que Dios le agrada el que creyere y fuere bautizado será salvo wow Dios mío tengo tantas llamadas aquí Liliana de la ciudad de Los Ángeles Ana Cornejo de la ciudad de Los Ángeles mire esto ella está ofrendando como si estuviéramos en Teletón no estamos todavía en Teletón pero mire que lindo ella ha ofrendado en alma visión pero ella ha sentido hacer un pacto de 1153 dólares y pide por sus documentos legales lo va a enviar por correo gracias Ana gracias por tu ofrenda mire que precioso 1153 dólares y quiere hacer un pacto con Dios para sus documentos legales así va a ser mi hermana vamos a orar y tus documentos legales te van a venir ahí lo vas a ver con tus propios ojos lo decretamos hecho está ¿por qué? porque la Biblia me lo dice decretarás una cosa a favor de Ana Cornejo que sus documentos legales los reciban y ya ahora dígale a Dios gracias Padre por haberlo recibido no lo tiene todavía pero darle gracias anteriormente y entonces Dios dice ¿qué está diciendo Ana Cornejo? te está dando gracias por los documentos legales eso es fe y eso le agrada a Dios adelante sierva de Dios y gracias por tu generosa ofrenda bueno tenemos wow aquí aquí vemos el hermano Francisco de Arizona dice que en Génesis 4 1 así dice el hermano Francisco de Phoenix creo que Phoenix Arizona él dice en Génesis 4 1 ahí está el verso donde y como nació Caín exactamente gracias por eso dice conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín como es eso de que Satanás tuvo sexo con Eva por favor hay gente que se meten a especular y a decir disparates bíblico acuérdese de esto mire alma visión ha tenido el éxito que ha tenido porque nosotros somos cristocéntrico bíblicos y guiados por el Espíritu Santo cuando usted hace lo mismo usted no se va a equivocar como se equivocaron estos tres pastores cristocéntrico bíblico y guiado por el Espíritu Santo no si la Biblia lo dice usted lo habla si la Biblia no lo dice usted se calla y le va a ir muy bien gracias Francisco por el texto bíblico Dios te bendiga Liliana de la Ciudad de Los Ángeles agradece a Dios por este programa y pregunta al hermano Bruno porque hay personas que no toman la Santa Cena porque desprecian este privilegio no mi hermana Liliana mire el problema de la Santa Cena es que hay personas que han sido enseñadas incorrectamente verdad cuando dice la palabra de Dios el que tome indignamente la cena del Señor juicio come para sí mismo y muchos duermen entonces le meten un temor a la gente con ese texto que es bíblico ok y hay que enseñarlo y yo lo enseño pero que es tomar la Santa Cena indignamente el problema de tomar la Santa Cena indignamente es que usted no crea lo que Jesucristo hizo en la cruz oye yo lo creo yo no soy perfecto tampoco yo tomo la Santa Cena y desde que me convertí tomo la Santa Cena porque ninguna condenación hay para aquellos que creen ninguna entonces eso de infundir un temor así tan fuerte para que la gente no tome la Santa Cena yo creo que es una enseñanza errónea y somos salvos por gracia un favor no merecido no es por lo bueno que hemos sido ni nada de eso ahora si usted va a tomar la Santa Cena yo le aconsejo esto padre yo me arrepiento de todos mis pecados los pecados que yo sé que he cometido me arrepiento y los que he cometido que ni sé que lo cometí yo me arrepiento siempre y la sangre de Cristo tiene poder para redimirme de la muerte del pecado verdad entonces usted está creyendo lo que hizo Jesucristo él fue el Cordero de Dios él es el Cordero de Dios él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hay que participar de la Santa Cena amén gracias Liliana yo no creo que desprecen el privilegio sino que lo que le sucede es que han sido enseñados erróneamente hay que ayudarlo amén Lupe Contreras desde Montebello California pide por Manuel Esquivel para que su mamá le dé donde vivir felicita el Pastor Bruno el programa está muy bonito gracias mi hermana se te agradecen esas palabras y vamos a orar por Manuel Mari Moreno de Glendale pide por sanidad de su cáncer terminal no, no, no nunca usted confiese la derrota ese es un cáncer que no está ahí permanente tiene que irse de ahí amén y lo vamos a ordenar que salga fuera de ahí esa es una prueba usted está pasando una prueba esa prueba la va a pasar y ese cáncer tiene que irse ¿por qué? porque por la llaga de Jesucristo Mari Moreno fue sanada amén y por su hijo Alex que está en la cárcel vamos a orar por él también gracias por tu llamada María Gloria de Pam de California las personas que dicen que salen del closet para anunciar este pecado a veces son figuras públicas que tienen muchos fans quiere influir en el mundo por la fama que tienen y los que han adoptado niños tienen la gran probabilidad de también ser confundidos ella trabaja con unos hombres confundidos pero salió corriendo de esa casa y ya no trabaja más porque tenía un hijo y ya estaba confundido a sus 10 años mira esto que tremendo Gloria vamos a estar orando por ti si entendemos tu comentario mi hermana aquí tenemos a Joel desde Atlanta Georgia porque será que hay hijos que han sido instruidos en los caminos de Dios pero cuando ya están en las universidades cambian su manera de pensar será que no fueron bien instruidos hermano Bruno Joel es que las universidades de hoy están programadas por el mismo Satanás escuche para quitarle la fe a los creyentes oh si antes no era así aquí en los Estados Unidos las universidades eran cristianas pero fueron siendo mal agradecidos se creen que son autosuficientes y mira y ahora es una un ateísmo ahí horrible fíjese que quieren sacar una ley que no se puede predicar el evangelio en las universidades uy pero gracias a Dios que tenemos ahí un presidente que no va a permitir el anterior era en contra de la Biblia 100% y la nueva esa que quería entrar más en contra de la Biblia todavía oígame quieren apagar el evangelio pero no pueden hacerlo y los que lo intenten ellos mismos se destruirán bueno se me terminó el tiempo wow tantas personas que no pude por alma mire para eso por Facebook está esto bombardeado por YouTube por Instagram mi hermano anónimo Luis Gutiérrez hay tantas personas Jorge Martínez Alex Cueva Juana Gutiérrez María de Montebello José de Norte Carolina todos ustedes vamos a contestar sus preguntas en el próximo programa no olvide que si ustedes quieren estos temas aquí están los temas en DVD para que usted se lo enseñe a sus familiares y amigos y de esa manera ellos tengan respuestas a sus preguntas pero nunca queremos cerrar preguntas y respuestas sin antes decirle a usted necesita abrir tu corazón al amor de Dios extiende tus manos hacia la pantalla y deja que el amor de Dios entre a tu corazón ahora para que te sane para que te limpie di estas palabras conmigo Padre celestial me arrepiento de todos mis pecados creo que Jesucristo murió en la cruz derramó su sangre fue sepultado pero al tercer día resucitó entre los muertos Señor Jesucristo entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón amén amén y amén será hasta el próximo programa en preguntas y respuestas que el Señor te bendiga este ha sido su programa preguntas y respuestas de la Biblia la palabra de Dios con el doctor Juan Bruno Camaño escríbanos al PO Box 26590 Santa Ana California 92799 92799 92799 92799 Gracias.